Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Tras que la selección mexicana femenil venciera a los Estados Unidos y lograra uno de los triunfos más importantes de su historia, ahora ya se conoce que Paraguay será su próximo rival en los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF. El tricolor comandado por el director técnico Pedro López avanzó como primer lugar de su grupo A, por lo que jugará ante las guaraníes en la ronda de eliminación directa este fin de semana. Recordemos que la selección mexicana no cuenta con una de sus grandes estrellas, como lo es Scarlett Camberos, que se encuentra lesionada así como la defensa Kenty Robles y la centro delantera Alicia Cervantes. Aún así, la selección mexicana se encuentra muy bien posicionada para su próximo encuentro ante Paraguay. La selección paraguaya tendrá que demostrar su gran nivel de juego y estrategia para vencer a las aztecas, ya que ambos equipos buscarán el triunfo para esta primera edición de la Copa Oro. Los próximos encuentros en este cuartos de final se definirán México vs Paraguay, Brasil vs Argentina, Estados Unidos vs Colombia y Canadá vs Costa Rica. El encuentro entre México vs Paraguay se dará este domingo 3 de marzo. Recordemos que el gran desempeño de las aztecas en sus encuentros ante Estados Unidos y República Dominicana las mantiene a una de las favoritas a llevarse la Copa Oro Femenil de la CONCACAF. De este modo, esperemos que las aztecas sigan con la buena racha de victorias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién creen que ganará este encuentro? Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!